Pude abrir mi cuenta de mail, por suerte la pude volver a abrir Agustina trabajaba en una radio, esta no es de las varias Agustinas que traté Esta no es la ex novia del hermano de Joaquín Furriel, de Tomás Sino que es otra Agustina que trabajaba en una radio frente al hospital alemán Si vos te fijás la fecha es el 23 del 5 del 2007 Cuando le digo lo que ves acá, y ahora lo vas a poder confirmar Vamos a hacer un Paint, Imprid Paint Fijate como hago el Paint, vas a ver que no trucho nada Te dejo impresa la evidencia, no toco nada Y de ahí viene el 77, el uso del 77 Ahora vas a entender la importancia de mi investigación y los hechos reales como son Lo que voy a hacer es hablar de la base de la democracia que es la libertad de expresión La base de la democracia es la libertad de expresión Y me parece que lo que uno es Lo que uno es Está definido por lo que piensa, por lo que siente y por lo que siempre defendió Y no por lo que los demás utilicen Cada vez que una persona quiere expresarse No puede ser que los ataques sean fundamentos sobre la intimidad Y sobre agresiones que generan y que manejan y que barajan Hoy en la Radio Nacional hablaron de cuando Andrea debutó en Bariloche Una de mis exnovias Hicieron toda una programación pensada, correlativa Así a un montón de hechos que la verdad es que no No me parece que sea una forma de manejarse Sobre cuestiones En un espacio político Cuando se personaliza una persecución para vulnerar la libertad de expresión Pero bueno, vamos a mostrar algunas cosas Para que se comprenda bien todo Antes de ir a tribunales Porque creo que hay evidencia sobrada y suficiente Para demostrar lo que digo